Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor fugaz que crece como el fuego Si yo aquí antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sí Y qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en ciencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y qué locura enamorarme yo de ti Y qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga, yo le siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor fugaz que crece como el fuego Si yo aquí ahora mismo Y aquí creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sí Y qué locura enamorarme yo de ti Y qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Y qué locura fue enamorarme yo de ti Y qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Yeah Aunque fuera por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Y quemaré tus entradas Y te inviciaré de mí Todos mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decide creer Vaya Vaya Te enseñaré Sí ¡Suscríbete!